Ando tomando, el destino cambió mi sueño Y nada me importa porque el destino se olvidó para siempre Fuimos dichosos por cinco meses Una amplia asistencia se tuvo en el desfile de bolleros en honor a Sainzidro Labrador en Pérez de León este 15 de mayo 65 bolleros además de caballistas, productores con sus tractores y por último autos antiguos El dedicado especial fue Freddy Vega Es que son muchos años de estar viniendo a los desfiles Hoy tengo 27 años de venir a los desfiles ¿Cuál es su nombre? Freddy Vega Jara ¿Don Freddy? Bueno, ¿y qué le parece? Que la tradición se mantenga, se siga Ah, esto es lo más bonito, que ojalá no se pierda, por eso él es uno de los que va ahí para adelante Y si Dios quiere, ahí la vamos a seguir ¿De generación en generación? Eso puramente, sí, sí, así es ¿Y la población también nos siga apoyando? Sí, 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 eso es lo más grande y más bonito que podemos tener Y que todo el mundo, y vea, ahí vemos chiquitos que andan con esto, porque esto tiene que seguir para adelante Los asistentes más que contentos estaban Sí, tienen 5 años y medio, gemelos ¿Y cómo se llaman? No, nada más les decimos los gemelos Los gemelos Los habaneros Porque los compramos en Sabana y San Marcos ¿En la zona de Los Santos? En la zona de Los Santos Claro, sean familia, sean presencia, participar un ratico y a disfrutar ¿Contentos? Sí, claro ¿Pero cuántos vienen? Que vemos un montón aquí Ya ahí somos amigos y conocidos, vienen la gente de Ojochal, amigos nosotros también ¿Vienen a disfrutar y acompañarlos? Sí, así es Sí, ahí los tenemos para trabajo, de hecho, sí, sí ¿Los usa qué? ¿En la finca? Sí, claro, en la finca para trabajarlos, sí ¿Y en qué labores hacen ellos más o menos? Ellos muelen en el trapeche, jalan café, jalan leña, de todo ¿De todo un poquito? Sí, de todo un poquito ¿Hace cuántos añitos los tienes, esos animamientos? Tenemos tres años Venimos al 15 de mayo, ya tenemos años de andar en esto, me gusta mucho Y que Dios los dé bastante salud para seguir viniendo aquí a las fiestas Me gusta andar en los desfiles en todos lados, sí ¿Y en familia? En familia, todo eso es pura familia que hay en la cabrera ¿Toda la camada, diría uno? Sí, viene toda la argolla, sí, como dice uno, sí Debemos rescatar esas lindas tradiciones que en ocasiones los jóvenes los dejamos de lado Y venir al 15 de mayo no está de más, verdad, rescatarlo y principalmente con el ejemplo Así es, bueno, y ustedes que trabajan un proyecto muy particular también Es correcto, tratando ese tema de rescate y tradiciones y costumbres, tomando como punto de partida que la carreta es un símbolo nacional y la actividad del bueyo es patrimonio intangible de la humanidad Y que no es solo venir al 15 de mayo a ver la carreta, también que nos podamos montar, tocar los bueyes y tener ese acercamiento constante con los animales y lo que es el trabajo de campo y la finca y todo lo que es la producción sostenible Está tan acostumbrado, entonces al haber tanto toro más, de ahí él está entero, él es un toro todavía con toda la testosterona, se sube un poquito Pero él es sumamente manso, es demasiado manso Bueno, ¿de qué animalito estamos hablando? Estamos hablando de un guatusi, esto es un toro africano, él tiene aproximadamente 9 años de edad Pero como pueden ver es un toro sumamente noble Ellos tienen la característica de los cuernos tan grandes que es como un radiador para ellos, para regular la temperatura Este lo tenemos en la finca, allá tenemos otras vaquitas muy lindas también para que nos visiten Muchos meses de trabajo por parte de la comisión organizadora Gracias a Dios nos hizo un buen clima el día de hoy, aparte que tuvimos muy buena asistencia, tenernos más de 65 carretas confirmadas En la cual están asistiendo de todos lados del país Y gracias a Dios nos hizo un buen clima y esperemos que siga así Bueno, a eso le sumo que a pesar de ser azueto, hay mucha gente que ha venido a acompañarlos Claro, claro, es una tradición del cantón de Pérez de León Es algo de las carretas que siempre vamos a tener ahí, entonces mucha gente le gusta y le gusta asistir a estos tipos de eventos que organiza la iglesia Así es, y se cierra arriba ya con la parte de la bendición de los animales Así es, se cierra en la parte del parque donde están haciendo la bendición los padres Y terminamos en la feria del agricultor con una recepción y una comida que se le va a estar haciendo a ellos Y también hubo desfile de maquinaria agrícola y autos antiguos Sí, gracias a Dios que nos hizo un bonito tiempo y no hay ni mucho sol ni llueve tampoco Es bonito, Dios nos ha bendecido Definitivamente sí Ok, muy amable, gracias Bueno, gracias Tiene muchas cosas, es modelo 54, es una Willys Station Wagon Estas Willys fueron muy populares porque se usaban de cazadoras en esos años, a las partes donde era difícil acceso Se le metían como 10 personas, se usaron de ambulancias, se usaron de muchas cosas porque eran bastante fácil para meter en accesos difíciles Y es un carro que lo quiero porque yo anduve pasajero chiquitillo en las cazadoras que se llamaban en ese entonces Entonces por eso es que siempre le he tenido mucho aprecio El obispo de la diócesis de San Isidro del General, Monseñor Juan Miguel Castro, resaltó el apoyo Una actividad muy bonita donde se puede compartir en comunidad y muy tranquilamente Pienso que hay que valorar realmente esto y dentro de la fiesta de San Isidro del Labrador Un hombre que tiene que servir para todos nosotros como ejemplo De vida, de humildad, de sencillez y sobre todo de un amor muy grande a Dios Y la respuesta del pueblo que es significativa, ¿verdad? Ah, por supuesto, sí, sí La comunidad siempre responde muchísimo y en esta ocasión particular muchísima gente En la misa tuve mucha gente y pues ahora también participando muchas personas Toda la transmisión completa de este desfile la puede observar en la página en Facebook de TV Sur Pérez Celedón